¡Gabriela Creciente! La cara de Garbarino y el traste de Reduce Parfá. ¡Aguante el salido solitario! ¡Y a uno la vamos armando! ¡Qué linda! ¡Qué buena elección, Garbarino! ¡Qué pierna! ¡Qué linda, Gabriela! Muy bien. Impresionante. ¡Aguante que ni es good! Pero si está más buena que la leche chocolatada. ¡Hermosa! Divina Gabriela. Mira la mujer de carne aquí en el piso. Gabriela que no tenía novio y esperemos que siga así.